Esas son las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a abordar el escalamiento de los ataques contra líderes religiosos católicos en Nicaragua. Esta semana, el régimen Ortega Murillo detuvo y trasladó a las celdas de auxilio judicial en Managua al sacerdote Manuel Salvador García, párroco en Nandaime, Granada, quien fue objeto de ataques en medios oficialistas y posteriormente señalado sin pruebas por una mujer que denunció ser víctima de una agresión física. El hecho se da poco después de que incrementaron los asedios policiales y desimpatizantes del régimen contra otros líderes religiosos como el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y el sacerdote de Masaya, Harvin Padilla. Mi colega Elmer Rivas conversó con Monseñor Silvio Fonseca, encargado de la Pastoral de Familia de la Arquidiócesis de Managua y párroco de la Iglesia Santa Faz, sobre este y otros hechos de intimidación contra la Iglesia Católica y sobre la situación que vive el país en medio de la profundización de una crisis política, social y económica. Monseñor, gracias por esta entrevista. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen hoy las familias en Nicaragua? Primero, la desintegración familiar, la migración, que ha afectado la economía de las familias y tiene que emigrar el papá, la mamá y a veces los hijos. Y eso trae dificultades en las relaciones familiares y en la estabilidad como tal, como familia. Esa es una de las preocupaciones dominantes, pues, desde el punto de vista social y también cómo se ha incrementado la miseria. Usted ve los semáforos aquí, cómo cada día proliferan, gente pidiendo limosna u otro tipo de ventas, ¿no?, para sobrevivir. Entonces, prácticamente estamos viviendo en una sobrevivencia, pues, económica. ¿Y qué alternativa tienen hoy los ciudadanos frente a lo que usted menciona, la pobreza, la migración y también la represión y el estado policial que se vive en Nicaragua? Y la respuesta no es tan fácil porque nosotros como tal, como pues yo que soy encargado de la pastoral familiar en arquidiócesis, urge una cultura y un manejo, una administración de la pobreza que están viviendo ahora las familias. Probablemente muchas de ellas acostumbradas al derroche ahora están en la calle y eso trae sus consecuencias psicosomáticas. Porque ¿qué hacer ahora con esta situación? Entonces, estamos en ese acompañamiento con las familias de administrar los recursos que puedan tener en sus manos. Recientemente hemos visto un recrudecimiento de la represión y las amenazas en contra de la iglesia católica. ¿Cómo ha afectado eso la labor pastoral de los sacerdotes, la iglesia y la filigresía? Es una situación que se está viviendo fuertemente aquí en Nicaragua contra la iglesia católica. Y segundo, pues nosotros estamos sirviendo desde siempre, pues, en el ministerio sacerdotal y acompañando a nuestro pueblo católico en todas sus necesidades, a la medida de nuestras posibilidades, tanto espirituales como materiales. Esta semana el régimen canceló la personería jurídica de la Asociación Publicadores Católicos a cargo de imprimir el periódico La Voz Católica. Anteriormente canceló otras ONGs ligadas a la iglesia católica. ¿A quiénes afecta esta decisión? Ha tomado de sorpresa la Junta Directiva porque siempre se iba a gobernación, se cumplía con los requisitos que ellos nos pedían. Hace tres años pedimos los libros porque había que hacer unas correcciones, se compraron unos nuevos libros de actas y se pagaron lo que estipula, pues, las tarifas de esta institución. Quedaron de entregarlos a los 15 días y pasaron tres años y nunca los regresaron. Y siempre se presentaban los estados de cuentas anuales auditados conforme está regulado, pues, por la asociación de ONG aquí en gobernación. Entonces, la primera sorpresa es lo que le estoy diciendo, pues, porque nosotros siempre cumplíamos lo que hay que hacer, ¿no? Nosotros siempre cumplimos la ley. Y lo segundo es que el periódico Voz Católica es de contenido esencialmente católico, pues. Todos los que lo conocen, ahí lo que hay son las lecturas de cada día, el santoral del mes, consejos para la familia, noticias del Santo Padre. En fin, es un material estrictamente religioso y ha sido un periódico con carácter bibliotecario porque usted lo puede nunca y sin que siempre tiene actualidad. Lo único, pues, son los comentarios de las lecturas del mes y el santoral, pues, que cambian cada mes, pero el resto siempre es un material de actualidad. Son de contenidos estrictamente católicos, ¿verdad? Hay otras organizaciones también ligadas a la Iglesia Católica que promovían la salud, la educación, la fe y también la asistencia humanitaria. ¿Quiénes afecta la cancelación de esas organizaciones? Primero, afecta a la fe y a la libertad religiosa porque el pueblo católico tiene derecho de conocer su fe, de tener sus espacios para lo que estamos hablando. Y segundo, sí, han sido afectadas ONG con carácter católico. El servicio a la caridad que nosotros llamamos son las obras de misericordia que estamos llamados conforme Mateo 25, ¿no? Tuve hambre, me diste de comer, tuve enfermo, me visitaste. Entonces, todo esto afecta a la gente más pobre porque eran servicios gratuitos y lo que no podían conseguir en otras instituciones, pues aquí la Iglesia, de acuerdo a sus posibilidades, siempre estaba pendiente de conseguir estas donaciones para ayudar a los más pobres. De manera que los afectados, pues, son los pobres en esta decisión. Monseñor, en noviembre pasado usted disponía de salir del país a un viaje personal, pero las autoridades migratorias se lo negaron. ¿Cuáles fueron las razones? El 7 de noviembre del año pasado yo tenía ese viaje porque he tenido un problema de salud, de una crisis neurológica. Entonces me iban a hacer unos exámenes allá en Estados Unidos. Entonces aproveché unos días, dejé organizado mientras regresaba a La Purísima y venir, pues, a mis actividades. Y cuando yo llegué a Avianca, mi pasaporte funcionó y sigue funcionando porque es válido. En julio yo había siempre viajado con mi mismo pasaporte, pero cuando llegué a Migración me dijo el funcionario, está húmedo. Y lo probaron, hicieron ellos ahí el simulacro de tres computadoras. Mire, no funciona ninguna. Vaya mañana que se lo vamos allá, me dice, a Dirección de Migración y Extranjería, y ahí me dice, le van a dar el pasaporte. Sí lo hice, como ellos me indicaron, y me atendió entonces su director de migración, Pablo Morales, nunca se me olvida el nombre. Y le dije, pero si me dijeron que viniera hoy. No, me dice, pero lo vamos a llamar. Y yo le entregué una copia de la constancia médica que yo necesitaba salir para ver mi estado de salud. Así han pasado, ya llevamos siete meses. Yo visito frecuentemente Migración y siempre la respuesta es la misma. Está en revisión y lo vamos a llamar telefónicamente. Hasta hoy eso nunca ha sucedido, a pesar de los diferentes llamados que se han hecho por diferentes medios de regreso del pasaporte, porque esa misma semana, cuando ya los cuatro días de esa que le estoy hablando, tanto el carnal Brenes como el Núcio Apostólico escribieron uno al viceministro de Gobernación. Ninguno tuvo respuesta de esas cartas que ellos escribieron. Y a medida que han pasado ya los meses, ya se va, consolidando de que mientras yo no tenga ese pasaporte, me siento el país por cárcel, porque nunca me han dado una justificación, ni hay un señalamiento, ni tengo restricción migratoria. Y soy el primer sacerdote en esas condiciones, en este país, de que a mis 70 años, y entre 70 años, el pasado primero de junio, no estoy en esta circunstancia de que me están negando mi derecho de identidad internacional, porque el pasaporte es el que a usted le da ese pase, ¿no?, para que sea identificado. Porque el problema es que aquí no hay dónde acudir cuando pasan estas cosas, ¿no? Aquí uno está con las manos amarradas, usted piensa en unas instancias superiores y ese le dice, ese es abajo, el de abajo le dice, ese es arriba. Entonces, esta es una situación gravísima, en caso de esto, porque no hay aquí donde acudir para el reclamo del pasaporte. La imposibilidad de viajar, ¿verdad?, para cualquier emergencia, prácticamente es como estar preso en su país, sin decirlo, pero eso es prácticamente lo que está haciendo, ¿no? ¿Se trata de una represalia política? Hay que hacer asociaciones, ¿verdad?, porque primero soy yo el único sacerdote en estas circunstancias, no sé si lo hacen por decirle a los sacerdotes, miren, esto le puede pasar a ustedes también, si lo hicimos a Silvio, mañana se lo hicimos, se lo vamos a hacer a Pedro, ¿no? Y por otra parte, no se sabe si ahí qué es lo que está pesando, si es lo institucional o lo personal. Lo cierto es que yo, como tal, soy un sacerdote de la Iglesia Católica Romana, mi obediencia al Papa, y todo esto está en conocimiento de la Santa Sede, lo que a mí, lo que me está pasando, y que todavía a estas alturas no me quieren dar respuesta, en mi heración no me quieren regresar mi pasaporte. El régimen no solamente ha emprendido una campaña negra contra los sacerdotes y obispos, sino también los amenaza con criminalizarlos judicialmente. ¿Se sienten amenazados? Todos, el 100%, es decir, el ASPER, como nosotros le llamamos, del proyecto de una ley que es criminalizar a los sacerdotes, criminalizar su ministerio. Yo no sé si en otro país habrá algo similar de lo que aquí se está pretendiendo, creo que eso, no sé, yo no manejo esta cuestión de la asamblea, estará en comisión, estará en qué departamento, ni en la menor idea tengo, pero lo cierto es lo que todo el mundo sabe, ese proyecto, en que aquí llegara a ser sacerdote, o ser sacerdote podría ser un delito especial, porque es claro, ¿verdad?, de que es la predicación, es su ministerio, el que está ahora en entredicho, y es al Estado que le corresponde decidir sobre el ministerio sacerdotal, en caso de que ellos califiquen de que se está infringiendo una ley, por ejemplo. De manera que eso para los sacerdotes y para los obispos es una situación nunca vista, y que no sé si hay paralelismo con otros países, pero todos los sacerdotes nos sentimos ya desde hoy, desde que se anunció, desde que apareció el proyecto de ley, que sin ser ley todavía, pues ya esas cosas se practican en los hechos. Hace dos semanas, el obispo de Matagalpa y el ministro apostólico de la diócesis de Estelimo, el señor Rolando Álvarez, denunció la persecución policial en su contra, y él y el padre Jarvin de Masaya fueron cercados por la policía por unos días. ¿Por qué reprimen a la iglesia y a sus pastores? Siempre nos hemos preguntado a qué se debe esa persecución, con esa represión contra la iglesia. Y a esto ya es de carácter mundial, porque la humanidad, las iglesias locales, se han hecho sentir con nosotros la preocupación de lo que nos está pasando aquí en el país. Pero segundo, tenemos que ver esto de fondo, y el fondo es que la iglesia no puede negociar de ninguna manera su fundamento y su principio. Nosotros no podemos cambiar el evangelio. La dignidad de las personas humanas, la libertad religiosa, la justicia social, el derecho a la paz, son principios fundamentales en el catolicismo, y que por ende nosotros tenemos que respetar el evangelio, porque somos fieles a ello. Como se lo dije también en esta entrevista, una de las obligaciones de la iglesia es el cumplimiento de las obras de caridad. Y nosotros vemos esto sin distingos decredos políticos ni religiosos de ningún tipo. Entonces parece que quieren obligarnos simplemente a decir lo que tienen que hacer es esto, y esto no pueden hacer, y nosotros no lo podemos. La iglesia no puede negociar principios, la iglesia no puede negociar los fundamentos. Eso es lo que está en el meollo el asunto, ¿no? Mientras que para unos tienen ya sus concepciones políticas, sus proyectos, lo que sea, nosotros somos una iglesia fiel al evangelio desde hace 21 siglos. Y por otra parte, la forma como están ellos, los que no nos aceptan o los que no están de acuerdo con la iglesia, es que nosotros no somos un partido político. Nosotros no estamos aspirando ni a ministerios, ni a diputaciones, ni a alcaldías, nada absolutamente, nada absolutamente tiene que ver. Entonces, ¿por qué tanta persecución, tanta represión, tanto hostigamiento que hay? Y eso pues se lo dejamos a la humanidad que fácilmente ha hecho sus conclusiones de lo que nos puede estar pasando aquí, pero quiero ser enfático. El evangelio no puede negociarse de ninguna manera. Monseñor, el miércoles se conoció la noticia del arresto del padre Manuel Salvador García de Nandaime. ¿Cuál es la situación del padre Manuel y por qué lo arrestaron? Bueno, circula en las redes. Ahí, eso está, en este momento de la entrevista, es el pan del momento, no de Cádiz, sino el pan del momento de videos, simplemente videos. Y usted sabe que hay expertos en hacer esos videos para perjudicar a cualquier persona. Ojalá que tuviésemos aquí la oportunidad de una autoridad objetiva, que vaya a la verdad, la iglesia no puede denunciar a la verdad y que no se cometa injusticias con ninguna persona, más con un sacerdote. Los videos no son concluyentes de ninguna manera. Se hacen maravillas ahora con esos videos para mal y para bien. ¿Esas amenazas, Monseñor, callarán la voz profética de la iglesia en este contexto que vive el país? Bueno, hecho es lo que se quiere, ¿verdad? Pero digo, usted sabe que la iglesia se ha fortalecido en las persecuciones y en su profetismo. Decía Tertuliano en el siglo IV que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. No es ni la primera, ni la única, ni la última persecución que la iglesia puede sufrir como lo está haciendo en otras partes del mundo. Y como lo ha sufrido, según la historia, y que siempre el objetivo es el mismo. ¿No estás de acuerdo conmigo? Entonces, aquí te paso la cuenta, ¿no? Aquí te paso la cuenta. Eso es nuestra vocación, para eso estamos. Y nosotros no podemos ser infiel ni a la verdad, ni a la fe, ni a la persona humana. ¿La iglesia tiene esperanzas de que se supere esta crisis social, política y de derechos humanos? Buena pregunta. Nosotros rezamos permanentemente porque, cumpliendo el Evangelio, nuestras respuestas siempre serán de amor, de perdón, de reconciliación, pero también de propuestas, propuestas concretas, viables, porque la naturaleza humana, solamente la fe, quiere vivir la paz y la justicia. Eso es un derecho natural y también una necesidad de cualquier sociedad. Por lo tanto, nosotros aguardamos la esperanza, que esa paz, que requerimos todos, porque aquí usted se pregunta, ¿cuántos viven en paz en Nicaragua? Pues yo no sé, puede ser que hay algunos, pues. No les digo que el 100%, siempre habrá esto, pero el ambiente es de mucha tensión. Y que ninguna sociedad puede vivir así, de ninguna manera. Por ende, nosotros siempre estaremos en esta actitud religiosa, teológica, del perdón, de la reconciliación. Y no perdemos la esperanza que aquellos que hoy están contra nosotros, y tal vez, de una manera feroz, también doblarán sus rodillas a Jesucristo. Y oramos por ellos también, no solamente oramos por los perseguidos, oramos también por los perseguidores. Nosotros no perdemos la esperanza de que un día Nicaragua se reencontrará como una sociedad cristiana, porque nosotros somos una sociedad cristiana. Y aquí en Nicaragua, la gente ha respetado a la iglesia, ha respetado a sus pastores, de manera que cuando oímos lo que usted está diciendo, no es la totalidad de los nicaragüenses. Pues son grupos que actúan por otros intereses o otras intenciones, no sé qué será. Pero en general, nuestro pueblo nicaragüense es respetuoso de la iglesia, de la fe. Y insisto, para Dios nada es imposible. Nos mantiene esa esperanza de que un día Nicaragua volverá a ser lo que siempre ha sido, tolerante, compartiéndolos unos con nosotros, a pesar de las diferencias religiosas y políticas, y que nos veamos como seres humanos y como cristianos.